¿Qué pasa guerreros? A ver, está el micro que luego la liamos, que no sería la primera vez que grabamos un vídeo sin micrófono y luego hay que repetirlo todo. ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Sobre todo guerreras, la verdad, nuevo vídeo. Vamos a empezar con el programa de Operación Bikini, de perder grasa, de ponernos en forma, o de Operación Guerrero, o como lo queramos llamar, no tiene nombre, así que a ver si se os ocurre a alguno a vosotros. Empezamos con el primer vídeo. Voy a hacerlo, la verdad, porque en el último yo me esperaba, digo, que escriban un par de personas, en plan 20 personas, 25, 15, que les interese, pues venga, nos ponemos con ello. Pero la verdad que estoy súper agradecido por el apoyo y por las ganas que le estáis poniendo. Ahora mismo hay casi 300 comentarios y 400 likes, o sea, una cosa que os agradezco muchísimo el apoyo y las ganas que tenéis de hacerlo. Entonces, como yo os prometí, vamos a empezar con ello. Este es el primer vídeo en el que vamos a hacer las primeras pautas de alimentación, las primeras pautas de entrenamiento y hábito, y desde hoy comenzamos el reto, ¿vale? Hasta que llegue el verano, hasta que nos cansemos o hasta que estemos to fuertes y to buenos y to buenas. Voy a hacer un poco un recordatorio de lo que hablamos en el primer vídeo, que eran las pautas principales y las que tenemos que mantener durante todo el proceso, ¿vale? Es importantísimo. Entonces, en la cajita de información tenéis el enlace al primer vídeo donde os explico qué va a ser todo este proceso, este método de guerreros y de guerreras y las primeras pautas e indicaciones básicas que tenéis que seguir. Aún así, os las voy a recordar, ¿vale? Voy a coger y voy a leerlas yo de mi teléfono de ese primer vídeo. Entonces, lo principal durante todo el tiempo en el tema de la alimentación, que es la clave, es que no comamos nada de alimentos procesados, ni bollería industrial, ni cosas así, ¿vale? Nada que sea bollos, galletas, azucaradas, ni cosas cereales, todo eso fuera de nuestra dieta ya. O sea, si lo tienes en casa, dáselo a tu primo, a tu hermano, a tu novio, a tu novia y si no, lo tiras, no lo tires porque hay mucha gente que pasa hambre, pero se lo das a un amigo y que se lo coma él, ¿vale? Siguiente cosa, nada de picar entre horas ni snacks entre horas. Es una cosa muy importante. Creo que nos pasa, bueno, a mí no me pasa porque yo estoy acostumbrado a mi dieta, pero por lo que veo en los comentarios y con mis clientes y gente así, pues que entre horas somos mucho de picar y de comer, que son unas patatitas, un cachito de pan con no sé qué, ¿vale? Eso lo vamos a intentar quitar ya. Lo que vamos a intentar es hacer 5 comidas separadas unas 3 horas, 4 horas, ¿vale? Para que puedas hacer 5 comidas a lo largo de todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas y que así no piques entre horas, sino que comas cuando te toca comer y comas un poquito más de cantidad. Esto, ¿por qué? Aunque sea lo típico, 5 comidas al día tal. ¿Por qué? Para no tener hambre, ¿vale? Para mí, en mi opinión, es lo mejor para mantenerte todo el día comiendo y no pasar hambre en ningún momento. ¿Qué pasa si no tengo hambre? Que cuando llega la cena, por ejemplo, después de un día de currar a tope, si me toca comerme un cachito de pollo con una ensalada y no sé qué, me lo voy a comer porque tampoco tengo mucho hambre, me lo como y me acuesto. ¿Qué pasa si llego cansado después de todo el día de trabajar, no he merendado, he comido a la una y son las 9 de la noche y me ponen un plato de pollo con verduras en la cara? Pues que se lo tiro, pero a él a la cara directamente. Y lo que te apetece comer es pizza o chocolates o bocata de no sé qué, ¿vale? Nada más que guarrerías. Entonces, punto número 2, importantísimo, hacer las 5 comidas, no pasar hambre. Cada 3 horas, cada 3 y media, cada 4, cada 2 y media más o menos, de unas 2 y media a 4 horas, dependiendo de cada uno el horario que tenga, vamos a hacer una comida para no pasar hambre, ¿vale? Respetar el plato ideal, ¿vale? Que sería este, que es el que os enseñé la otra vez. Es con el que vamos a empezar este reto, ¿vale? Sería la mitad de proteína, un cuarto de hidratos de carbono, un cuarto de verduras, ¿vale? Eso sería el plato con el que vamos a empezar. Que iremos modificando, pero para que podamos comer un poquito de todo y sea poquito a poco, porque yo sé que hay gente que no entrena ni hace dieta ni nada y quiero que esto sea una cosa muy progresiva y que de verdad seáis capaces de hacerlo y de verdad perdamos peso. Entonces, vamos a ir muy poquito a poco, que todavía tenemos mucho tiempo hasta el verano. Bueno, ese sería el plato que debemos respetar y la siguiente sería beber mucho agua. Eso también es una cosa muy importante, sobre todo para mantenernos hidratados, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y también importantísimo para no tener tanto hambre. Si tú a lo largo del día vas bebiendo agua, es más difícil que tengas hambre, ya que tienes el estómago al menos lleno de agua que vas saciando. Si en la comida vas bebiendo agua, también tendrás menos ganas de comer, ¿vale? O sea, entonces, esos serían los puntos clave que vamos a seguir durante todo este método de herreros. Respecto al tema de los alimentos azucarados, os he dicho nada de refrescos, nada de zumos, pero sí podéis tomar Coca-Cola cero, Fanta cero, Aquarius cero, todo lo que sea sin azúcar se puede tomar. Obviamente, no se debe abusar, porque todos esos productos, todos esos alimentos, o como lo quieras llamar, están edulcorados, cosa de la que no hay que abusar, del edulcorante. No pasa nada porque tú te tomes una Coca-Cola un día o el fin de semana, pero lo que no deberías es tomar todos los días una Coca-Cola, todos los días una Fanta cero, y acostumbrarte a eso, sino intentar beber agua, y si un día sales o te apetece tomar algo, pues una Coca-Cola cero la puedes tomar sin problemas, ¿vale? Pero no abusar, sobre todo por el tema de la salud, y no abusar de los edulcorantes. Entonces, una vez dicho todo esto, que sería un rebobinaje del vídeo anterior, de los puntos básicos, ahora vamos a empezar con el reto, vamos a empezar con el desafío a nosotros mismos. Aquí no competimos contra nadie, lo que quiero es que tú le eches valor, le eches ganas, intentes mejorar tu versión de aquí hasta el verano, todos juntos en los comentarios. Como ya sabéis en el vídeo anterior, quiero que en este nuevo vídeo volváis a poner el peso que tenéis, pongáis, si desde la pasada semana hasta hoy habéis perdido algo, que lo pongáis, que pongáis cualquier duda que tenéis, y empezamos esta semana. Así que ya sabéis, comentario con vuestro peso, dudas que tengáis, lo que sea, y empezamos de esta semana a la siguiente, en el siguiente vídeo, que será dentro de una semana, volveremos a poner un nuevo comentario con el peso que tenéis, si habéis perdido o ganado peso siguiendo lo que estamos pautando en este vídeo, y así lo vamos a ir haciendo cada semana, ¿vale? Todas las dudas que tengáis yo las voy a contestar, y como os dije, que sea una forma en la que todos nos podamos ayudar, que puedas leer comentarios de otra gente y digas, ah, pues mira, este chico ha preguntado esto que a mí me viene bien, ah, este ha preguntado si se puede comer esto, ah, pues yo también, ¿vale? Y así todos nos podamos ayudar. Cuando yo vea que es una duda muy interesante, o que es una duda que se repite bastante en los comentarios de un vídeo y de otro, las iré recopilando en la cajita de información e iremos haciendo como nuestro blog de notas de los guerreros y de las guerreras para que sepáis ciertas cosas, pues de comidas, de entrenamiento, que sean dudas que a todos y a todas os puedan surgir, o lo que os digo, una cosa que yo vea muy interesante de alguien que me haya preguntado, ¿vale? Y de esa manera vais a ir teniendo la información de cada vídeo, de cada ajuste que iremos haciendo cada semana, para que cada vez sea más progresivo y perdamos más peso, y toda la información y dudas, ¿vale? Y recopiladas. Creo que puede ser una cosa muy interesante para que perdáis peso de una vez, si os lo tomáis en serio, y también para incluso que aprendáis, ¿vale? Yo esto me encanta hacerlo, me encanta ayudaros, y sobre todo cuando leo tanto comentario de tanto chico y tanta chica con tantas ganas de perder peso, de mejorar, tal, pero bueno, a lo mejor no tienen dinero para permitirse un gimnasio, o desconocen nada de alimentación ni de entrenamientos, entonces a mí, siempre que haya ganas, yo voy a echarle más todavía. El caso, vamos con lo importante, ¿vale? Vamos con la primera semana de mis guerreros y mis guerreras. ¿Qué vamos a hacer esta primera semana? Os voy a especificar un poco el tema de la alimentación un poquito más concreto. Tenéis que entender que sois muchos y que hay muchos tipos de personas. Hay mujeres, hay hombres, hay de 10, de 10 no creo, bueno, pero en plan de 15, 18, de 20, de 25, hay madres, hay personas de 40, yo qué sé. Hay un abanico muy amplio de personas que entrenan, de que no entrenan, entonces esto lo voy a intentar hacer de una forma no específica, pero variando un poco. Tenéis que entender eso, que me va a ser imposible, porque no puede ser un entrenamiento personal hacia 400 personas, ¿vale? Eso es otra cosa distinta, pero sí que voy a intentar encaminaros a todos en ese mismo grupo dando algunas pautas para que cada uno pueda saber en qué grupo se encuentra. Otra cosa muy importante, mi Instagram es este de aquí. Podéis seguirme si queréis, allí subo entrenamientos, subo mis rutinas, subo cosas de alimentación, recetas, y voy a dejar en un destacado, en una historia destacada, una pequeña dieta a forma de ejemplo para que podáis ver lo que deberíais hacer y coger alguna idea, ¿vale? Simplemente quien quiera, sabe que lo tiene ahí y ya está. El que no tenga Instagram, pues que se lo haga y lo oje si le interesa. Y si no, pues nada, es simplemente una ayuda más para que os hagáis una idea de cómo podría ser esa dieta en el día a día. Vamos con el tema de la alimentación directamente. En los desayunos de esta primera semana, lo que deberíais es de quitar, como os he dicho, bollos, cereales azucarados, zumos industriales, mermeladas que sean normales, la típica mermelada de azúcar, fuera también. Y entonces, lo que podríamos empezar a desayunar serían cosas de tostadas con mermelada que deberíais comer esta de aquí, mermelada Ero Diet. Es la marca de toda la vida, lo único que esta es la que mejor sabor tiene, para mi opinión, de todas las que he probado, y no tiene nada de calorías. Entonces, si os apetece desayunar dulce o queréis algo así, pues yo comería tostadas, por ejemplo, con esa mermelada, o tostadas con pavo, o tostadas con un poquito de aceite, una pizza de fruta, el que quiera desayunar poco, café, podéis tomar todo el que queráis, té, podéis tomar todo el que queráis, siempre que sea sin azúcar. Un poquito de edulcorante, una pastilla de edulcorante, no pasa nada al día, mejor eso que tomar azúcar. Nada de cola cao tampoco. Como os he dicho, cafés y tés, podéis tomar todos los que queráis a lo largo del día, siempre que sea, con poca leche y con edulcorante, sin abusar. Podéis tomar un zumo de naranja, pero siempre que sea natural, una pizza de fruta por la mañana, tostadas con aceite, tostadas con pavo, con mermelada, cosas así, ¿vale? Nada de cereales ni bollos. Lo vuelvo a repetir, y soy muy pesado, pero no comáis bollos. En el tema del almuerzo, que podría ser a las 10, 11, 12, dependiendo de cada uno, de la hora que se levante. Ya os he dicho que deberíais de comer cada tres horas, más o menos, dos y media, tres y media, ¿vale? O sea, si te levantas a las 8, pues nueve, diez, a las once, once y media, por ejemplo, almorzar. ¿Qué podríamos almorzar? Pues una pizza de fruta, podríamos almorzar un yogur o dos yogures, que sean de estos Bifidu 0%, o como lo quieras llamar, tienen pocas calorías, entonces cualquiera de ellos me vale. Cuanto menos azúcar tengan, mejor. Podríais almorzar, a lo mejor, un pequeño sándwich de pavo, un pequeño sándwich de atún, una lata de atún con no sé qué, un queso fresco de burgos, ¿vale? Cosas así. Siguiente comida sería la comida, que sería sobre la una, la dos, las tres, dependiendo de cada uno, que sería este, vuelvo a repetir, el plato ideal que debemos seguir en las comidas y en las cenas desde este punto de partida. Medio plato de proteína, filetes de carne, de ternera, de cinta de lomo, carne picada, la que queráis, pescados, el pescado que quieras, una tortilla, lo que sea, ¿vale? De proteína. Os voy a dejar abajo qué son proteínas, qué son hidratos y qué son vegetales o hortalizas, verduras o hortalizas, otra vez para que tengáis esa información. Entonces, mitad de plato de proteína, un cuarto del plato de hidratos de carbono, es decir, pan, pasta, arroz, patatas, legumbres, ¿vale? También incluiría en ese cuarto que sea un acompañamiento y otro cuarto de verduras si tenemos hambre, para que sea un buen plato y podamos saciarnos. Verduras las que queráis. Siguiente comida, llegaríamos a la merienda en torno a las 5, a las 6, 6 y media. Podríamos comer lo mismo que en el almuerzo, una pizza de fruta, un par de yogures, un pequeño sándwich, algo de atún, unas gelatinas que sean sin azúcar. Os estoy dando ejemplos muy rápidos. Si tenéis alguna idea de cosas que podríais comer o que creáis que se puede comer, ponerlo en los comentarios porque os he dicho, a lo mejor otra persona está dudosa de qué se puede comer y tú le das una idea para que él pueda hacerlo. Yo, obviamente, te voy a decir si se puede o no y así todos nos vamos a ir ayudando. Y tú, tal vez, de un comentario de otra persona digas, ah, pues mira, esto qué buena idea para comer. Entonces, eso es lo que quiero, que consigamos ideas y que todos interactuemos. Yo voy a supervisar todo y os voy a contestar a todos los comentarios y dudas que tengáis, ¿vale? Puede ser una cosa muy interesante. Y la siguiente comida sería la cena, pues lo que os he dicho, en torno a las nueve, nueve y media, diez, dependiendo, y volveríamos a este plato ideal, ¿vale? De momento vamos a mantener el hidrato de carbono también por la noche. Me interesa sobre todo que hagáis el resto de las cosas bien. No os volváis locos por comer un poquito de arroz o un poquito de pasta por la noche. Un cuarto del plato como mucho, nada más. Un cachito de pan, cosas así. Me interesa que hagáis todas estas comidas tal cual. Iremos variándolo y quitando comida poco a poco, ¿vale? Cada semana, como si fuera una preparación, como si fuera un entrenamiento personal. Pero vamos a empezar de esta manera, lo único, respetando las cinco comidas, nada de comer azúcar, nada de bollos, nada de chocolates, entre horas, nada de eso. Simplemente hacer lo que os estoy diciendo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, Juanma, si me entra el antojo ahí después de comer de un postre o por la noche, ¿verdad? Que a todos nos pasa que te da las doce o la una y te llama la nevera o terminas de comer y te apetece un postre, ¿vale? Pues lo primero es aguantar el tirón y ya está, para adelante. Porque muchas veces es simplemente ese momento, esos diez minutos o cinco de que tenemos hambre de comer una cosa y si aguantamos se nos quita totalmente, ¿vale? ¿Qué podemos hacer si no se nos quita? Yo personalmente lo que hago es comerme un chicle sin azúcar, comerme un caramelo sin azúcar o tomarme un té o un café descafeinado, dependiendo de la hora, ¿vale? Y si de esa manera tampoco se te quita, lo que podemos hacer es usar un cachito, comernos un cuadrado, una onza de chocolate negro o lo más oscuro posible y que sea edulcorado con stevia como estos de aquí, ¿vale? Eso obviamente no debe ser una cosa que os acostumbréis a hacer. Os digo, lo primero es que aguantéis porque es una cosa de la cabeza y vencerte a ti mismo te va a hacer fuerte en el tiempo. Pero si un día te apetece por cualquier cosa, como nos puede pasar a todos, comerte una onza de chocolate y ya estáis a cabo. También podríais comer una gelatina sin azúcar como la que os he dicho antes que serían como estas, que no tienen nada más que agua y edulcorante. Como os he dicho, todos estos alimentos llevan edulcorante entonces no deberíamos abusar. Pero, en mi opinión y para el objetivo que estamos buscando que es perder peso, será mejor comernos una gelatina sin azúcar edulcorada que unas galletas, una bolsa de palomitas o cosas así, ¿vale? Eso es importante. A lo largo del día tenéis que beber mucho agua, ya os lo he dicho antes, en todas las comidas beber agua, entre horas beber agua, es una forma de saciaros y de no tener tanto hambre. Os puede ayudar mucho. Os puede ayudar tal vez usar boleros, que son esto, es un saborizante para el agua. A mí es una cosa que cuando estoy en la última fase de mis preparaciones justo antes del verano o de una competición me ayuda mucho porque me quita la ansiedad y me quita el hambre al beber agua pero que tenga sabor. Volvemos a lo mismo, está edulcorado con stevia que sería lo más natural pero bueno, tampoco se debe abusar pero puede ser una cosa que os ayude bastante, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer con las comidas desde ya. Vuelvete a ver el vídeo, míralo despacio o vete abajo a la caja de información, te he dejado todo escrito y desde hoy desde este momento que estás viendo el vídeo empezamos con ello. Así que prepara tus comidas, vete a la nevera, mira a ver qué hay y cambia tus hábitos y empieza a hacer eso. Cualquier duda escríbemelo abajo. Vamos con el tema de los entrenamientos. Esta primera semana del reto, del reto de guerreros y de guerreras vamos a ir muy poquito a poco. Voy a dar un par de pautas dependiendo de si estás entrenando o si no y desde esta semana a la siguiente vamos a ir viendo qué tal te va esto y cada semana iremos nuevos puntos y dentro de muy poco empezaré a grabar también los entrenamientos para que quien no entrena empiece a entrenar o quien entrene cambie sus entrenos y vea otra forma de entrenar nueva, nuevos ejercicios o si tienes dudas. ¿Vale? Quien no esté entrenando ni haciendo nada va a empezar ahora que está haciendo buen tiempo va a empezar a salir a caminar dos días por semana unos 40 minutos simplemente. ¿Vale? Muy fácil, a cualquier hora antes de ir a trabajar cuando llegas del trabajo o sea, no me creo que no tengo tiempo tal porque todos tenemos tiempo porque tienes tiempo para estar viendo este vídeo tienes tiempo para estar sentado en el sofá viendo una peli y tienes tiempo para estar en el Instagram una hora todos los días así que tienes tiempo para irte a caminar. Que no tienes tiempo porque no me lo creo pero puedes bajarte dos paradas de metro antes de llegar al trabajo e ir andando puedes salir del trabajo e irte andando a casa puedes hacer lo que sea pero organízate o lo puedes hacer el fin de semana así que dos días a la semana 40 minutos a caminar un ritmo normal no hay que correr ni nada de hecho caminar te pones tu música un buen ritmo caminando y ya está simplemente eso ¿Vale? quien esté entrenando haciendo pesas o lo que sea va a empezar a hacer cardio va a empezar con uno o dos días una media hora después de ese entrenamiento de pesas o del entrenamiento que esté haciendo ¿Vale? va a hacer dos días de cardio uno o dos media horita simplemente muy suave sea cinta sea bici o sea una elíptica un entrenamiento suave de cardio media horita y para casa y luego punto número tres quien esté entrenando haciendo clases colectivas o ya su entrenamiento sea por ejemplo solo correr o hacer cardio lo que va a hacer es hacer un poquito más ¿Qué quiero decir con esto? es si ya estás corriendo añade cinco o diez minutos más a esa rutina de correr y si estás corriendo añade un día más si estás corriendo dos corre tres si estás corriendo uno corre dos ¿Vale? a no ser que estés haciendo cuatro o cinco días a la semana entonces para ti está perfecto pero creo que ese tipo de personas no hay muchas entre nosotros no lo sé pero lo que te digo si estás entrenando cuatro o cinco días está bien si estás haciendo uno dos o tres añades uno más ¿Vale? una clase colectiva más o si estás corriendo un día más de correr un día más de bici ¿Vale? de acuerdo eso es lo que vamos a hacer un poco lo que os he dicho estoy intentando globalizar y daros un ejemplo a todos los perfiles que creo que puede haber ¿Vale? si hay alguno que no haya dicho o tu caso es un poquito más especial déjame un comentario ya sabes que te voy a contestar y tu comentario puede que ayude a otro guerrero o a otra guerrera ¿Vale? así que estas son las pautas de tanto de alimentación como de dieta que vamos a llevar esta primera semana apunta abajo tu comentario con tu peso actual si has perdido peso de la semana anterior a esta porque has empezado a hacer cosas por tu cuenta o con las pautas que te di y ahora a partir de esta semana empieza con todo ello déjame un comentario si tienes dudas ya sabes que puede ayudar a otra persona y nada más guerreros la semana que viene nuevo vídeo nuevas pautas y muy pronto empezamos con los entrenamientos también vamos a darle caña porque podéis conseguir vuestro objetivo de una vez por todas si os lo tomáis en serio ¿Vale? hay mucho tiempo para adelante voy a hacer una preparación para todos vosotros que va a ser muy progresiva para que pueda ser fácil de llevar así que tomároslo en serio de verdad hay que echarle ganas eso también a nadie le gusta hacer dieta a nadie le gusta a lo mejor pasar el día no entrenando pero tener que salir a caminar o tener que ir al gimnasio a mí me encanta dormir también en el sofá me encanta rascarme la cabeza y no hacer nada y me gusta comer pizzas y bollos ¿sabes qué pasa? que sé que si entreno y cuido mi alimentación consigo un objetivo consigo estar en forma y me gusta más estar en forma que comerme un donus me gusta más estar en forma que sentarme a ver la tele entonces tómatelo en serio por una vez confía en mí hazme caso y vamos a darle caña de verdad nada más guerreros nos vemos en el próximo vídeo ¡Nos vemos en el próximo vídeo!